... ...es una negligencia de una persona que en un momento... ...como es el mes de agosto ha estado usando el fuego para una pequeña cosa... ...y cuando se ha dado cuenta, pues el fuego se le ha ido de las manos. Ha cogido todo un ribazo y como tenía continuidad... ...se ha extendido por una zona de rastrojo y ha seguido quemando... ...hasta una zona de cañar en la que realmente... ...realmente pues ha sido muy llamativo... ...y hemos tenido que actuar los agentes forestales con la cuadrilla... ...y bomberos y luego el helicóptero de la cuadrilla 9. Hemos trabajado una cuadrilla terrestre con nuestra autobomba... ...dos agentes forestales, bueno tres agentes forestales... ...con el que van el helicóptero y dos bomberos... ...aparte de policía local. Al final es una zona de regadío... ...y al ser una zona de regadío no quema muy bien... ...y tiene el inconveniente de que pues están las cañas... ...y al estar en pleno agosto pues con la sequía que hay y el déficit hídrico... ...pues ha hecho que realmente pues sea muy llamativo el incendio. Al final el problema de una zona de regadío es que tenemos mucha zona de huerta... ...con muchos masicos y eso puede dificultar la extinción. Ya habéis visto cómo avanza cuando el fuego se va... ...por lo tanto insistimos una vez más... ...no hacer fuego en el campo aunque parezca que ya el tiempo mejora... ...porque la situación sigue... ...el fuego sigue generando situaciones muy graves... ...porque hay mucha hierba seca... ...porque la primavera fue lluviosa... ...y no podemos ahora bajar la guardia... ...sigamos con mucho cuidado... ...aquí podrían haberse quemado masicos de gente... ...porque han estado en la misma pared... ...quizá olivos, etcétera, etcétera... ...y eso genera también unos daños... ...a las propiedades de los alrededores... ...por lo tanto... ...por favor, mucho cuidado con el fuego... ...y no utilicemos fuego que ya vendrán tiempos más adelante para hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!